Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Sharon Lopatka Para muchas personas puede ser difícil imaginarse cómo sería la vida moderna si no existiera el email o correo electrónico. La tecnología, que permite a usuarios de diferentes computadoras el enviarse mensajes de una máquina a otra, tiene su origen más inmediato en el año 1971. En ese entonces fue puesta en funcionamiento ARPANET, la red de computadoras interconectadas que sentó las bases para la Internet. En ARPANET trabajaba Ray Tomlinson, quien se dice fue el inventor del correo electrónico, pues creó un programa que permitía a los usuarios enviarse mensajes de una computadora a otra dentro de dicha red. Hasta entonces, solo había sido posible dejarse mensajes dentro de una misma terminal. Con la llegada y la popularización de la Internet, el correo electrónico se convirtió en el principal método de comunicación a través de la red global de computadoras y una de las herramientas más básicas de la llamada era digital. El día de hoy nos adentraremos en una historia que muestra un momento en el que el email cobró relevancia por primera vez, en una disciplina que se suele asociar más con el estudio de evidencia física que con los datos digitales, a saber, la criminalística. El día de hoy hablaremos de la desaparición y muerte de Sharon Lopatka. Posibilidades infinitas Sharon Reina Lopatka nació en Baltimore, ciudad ubicada en Maryland, Estados Unidos, el 20 de septiembre de 1961. Fue criada en una familia judía ortodoxa muy involucrada en su comunidad y con influencia dentro de la misma. Formaban parte de la congregación Beth Philo, la sinagoga más grande de Baltimore, el padre de Sharon, Abraham Denver, era cantor en la misma. Durante su infancia en Baltimore, Sharon era considerada por sus compañeros de clase como una chica extrovertida, que estaba involucrada en diversas actividades. Formaba parte de los equipos de voleibol y hockey sobre pasto del colegio, así como en la coral del mismo. En sus últimos años en la secundaria a Pikesville, Sharon hizo voluntariados como asistente de enfermera y bibliotecaria. Terminó graduándose en 1979. Doce años después, en 1991, se casó con Víctor Lopatka, un trabajador de la construcción. Siendo él católico, los padres de Sharon nunca aprobaron la unión. Pero para Sharon, su relación con Víctor era también una manera de liberarse del hogar familiar. Así que, ignorando las preferencias de sus padres, se mudó con Víctor a una casa en el cercano pueblo de Hampstead, un par de años después del casamiento. Esta decisión enemistó a Sharon con sus padres de manera definitiva. Para Sharon, ser un ama de casa no bastaba. Ella deseaba tener una mayor independencia económica de su marido. Vio su oportunidad para cumplir sus sueños en un infomercial llamado Haciendo Dinero con Don Lapré, que sugería diversas estrategias para acumular riquezas. Sharon compró el kit promocionado por 39 dólares y se dedicó a seguir las instrucciones del programa para hacer dinero. Con la misma compañía del infomercial, Sharon contrató dos números de tarifa especial. Con uno ofrecía una línea de conversación, pero la línea que más lucro le dio a la emprendedora de Internet fue una de servicios psíquicos. En la página web anónima en la que los publicitaba, podía leerse, Los psíquicos lo saben todo, e invitaba al lector a unirse a otros mil que supuestamente habían obtenido riquezas, amor y poder, al dejar que nuestros psíquicos les guiaran a sus deseos. El servicio era en realidad un engaño. Sharon también ofrecía servicios de redacción de publicidad. Por 50 dólares, ella prometía hacer un anuncio que daría resultados tan sensacionales que los vendedores no tendrían más que sentarse y literalmente ver cómo les llueven los pedidos. En 1995, Sharon inició otro negocio en compañía de su amiga y vecina, Diane Safar. Ambas, entusiastas de la decoración del hogar y el bricolaje, decidieron escribir y comerciar un libro sobre el tema. Combinaron sus nombres en el seudónimo Dion, con el cual publicaron una guía titulada Guía de los secretos de Dion para la decoración del hogar. Anunciaban el libro que ofrecían en 7 dólares en una página web que inflaba las cualidades del producto, diciendo que revelaba los secretos jamás publicados de las lujosas casas de Nueva Inglaterra y Hollywood. El negocio del engaño Pero Sharon no estaba tan solo interesada en la venta a través de páginas web. La emprendedora a menudo participaba en grupos de Usenet, especie de foros o salas de chat que fueron los precursores de redes sociales modernas como Facebook. Dicha tecnología empezó a implementarse en la década de los 80, y se formaron una gran cantidad de grupos de intereses muy diversos, desde los más comunes hasta los nichos menos concurridos. Sharon ingresó al mundo de Usenet en medio de un incremento masivo del número de usuarios que tuvo inicio en 1993. Aunque el ingreso de trolls y estafadores ponía en peligro las pequeñas comunidades del Usenet, para Sharon significaba el acceso a miles de potenciales clientes con gustos muy específicos. Usando su nombre o seudónimos, Sharon empezó a ofrecer servicios psíquicos, de bricolaje y de cocina. Tan solo entre marzo y abril de 1996 publicó anuncios en hasta 100 grupos de Usenet. Por supuesto, no faltaron los reclamos contra ella en dichos espacios a causa de tales actividades, una vez que otros usuarios se dieron cuenta de que eran estafas. Pero Sharon también tenía otros intereses y habilidades de las que creía podría sacar provecho. Sabiendo cómo navegar por los grupos en línea y con la creatividad para ingeniarse campañas publicitarias, ingresó en grupos de BDSM y fetichismo ofreciendo distintos productos y servicios. Uno de los alias que Sharon usaba en sus publicaciones era el de Nancy C. Con este seudónimo, escribió lo siguiente el 3 de mayo de 1996. Hola, mi nombre es Nancy. Tengo cabello rubio, ojos verdes, 1 metro 65 y peso 55 kilos. ¿Algún interesado en comprar mis... bragas... usadas? No es una broma ni una estafa loca de internet. Como otras publicaciones de Sharon, se trataba de una estafa. Para empezar, no se parecía en nada a la descripción que proporcionó en su anuncio. Ella medía 1 metro 78, pesaba 86 kilogramos y tenía psoriasis. En algunas publicaciones decía tener 25 años, cuando en realidad era 10 años mayor. Aún en otras salas de chat, ofrecía videos eróticos de fetiches mucho más específicos. Bajo su seudónimo de Nancy Carson, vendía cintas de VHS al precio de 33 dólares cada una, en los que supuestamente tenía videos para aficionados de la macrofilia, la fascinación por los gigantes y los fetichistas de pies y el aumento de peso. Incluso afirmaba poder armar, por 100 dólares, recopilaciones personalizadas de videos eróticos de temas tan variados como mujeres inconscientes o torturas. Entre agosto y octubre de 1996, Sharon publicó más de 50 anuncios de sus películas. Sin embargo, como la mayoría de sus negocios, este resultó ser también una estafa. Una vez que Sharon recibía el pago por adelantado de sus clientes, nunca concretaba el envío de los VHS. Nombres falsos, genuinas fantasías En otros grupos, no hacía negocios aprovechándose de las fantasías de otros. En cambio, expresaba sus propios deseos de encontrarse en persona con alguien que la alimentara como parte de su fetiche de subir peso. En las salas de chat de BDSM, siglas de Bandage, que traduce esclavitud, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, Sharon compartía sus fantasías más violentas y extremas. Dichas salas tenían una actitud muy abierta sobre los escenarios que proponían sus miembros. Pero los deseos que expresaba Sharon por ser torturada a menudo rozaban los límites de lo que los usuarios más experimentados consideraban fundamental, a saber, el consenso, la seguridad y la legalidad. Por eso, una usuaria en particular, conocida por los medios como Tina Delano, estableció contacto por correo y teléfono con Sharon, tratando de explicarle los principios de la comunidad BDSM y consejos para disfrutar sus deseos de manera segura. En estas conversaciones privadas, Sharon le reveló su depresión y autodesprecio. Para Tina, lo que Sharon le decía era preocupante y sugería que había algo detrás de sus oscuras fantasías, además del mero interés. Sin embargo, concluyó que no había razones para llamar a la policía o a expertos de salud mental. Las advertencias de Tina no parecieron disuadir a Shannon. Fue así como, el verano de 1996, Shannon publicó un mensaje titulado ¿Quieren hablar sobre torturar hasta la muerte en un grupo sobre necrofilia? Esta vez escribía con el seudónimo de Gina. Tengo cierta fascinación con la tortura a muerte. Leía la publicación en la que pedía ser ella la víctima de dichos actos. Ella continuaba. Claro, no puedo hablar de eso con mis amigos o mi familia. Entonces le pedía a cualquier interesado que escribiera por correo electrónico, añadiendo al final, espero que no piensen que soy extraña ni nada. Dado el lugar de la internet donde se encontraba y en vista del anonimato con que se manejaba la mayoría de los usuarios, Sharon recibió varios mensajes de hombres interesados en servirle de torturadores y cumplir sus fantasías. Uno de estos hombres la invitó a Nueva Jersey, donde él residía, con ese propósito en mente. O al menos eso era lo que Sharon se había propuesto. Él pensaba que no era más que un juego y que las palabras de ella eran pura fantasía erótica. De manera que cuando el hombre se dio cuenta de que Sharon hablaba en serio, él se retractó. Otro hombre dijo haber tenido la situación contraria. Para provocarla y ver cuán lejos llegaría Sharon, él le dijo que la mataría, pero supuestamente ella nunca le volvió a escribir. En todo caso, lo cierto es que Sharon no tardó en conocer a un hombre que estuviera dispuesto a cumplir sus fantasías, esta vez hasta las últimas consecuencias. Robert Glass El hombre con el que Sharon tuvo el contacto más extenso se llamaba Robert Frederick Glass. Glass era un analista informático de 45 años de edad, quien desde hacía 16 años trabajaba para el gobierno del condado de Catova en el estado de Carolina del Norte. En concreto, se dedicaba a la programación de listas de impuestos y al seguimiento de la cantidad de combustible consumida por vehículos, entre otras tareas. Glass tenía una esposa llamada Sherry, con quien tuvo dos hijas y un hijo. La mayor parte de los 14 años que estuvieron juntos, Glass y Sherry tuvieron una vida doméstica común y corriente. Él era un aficionado de las computadoras, mas no se amoldaba al estereotipo de nerd, ermitaño y antisocial. Era parte de una familia muy conocida en el condado, y su hermana era organista de iglesia. Es más, Glass era miembro del Rotary Club, cuyos miembros empresarios y profesionales se reúnen con la intención de prestar servicios humanitarios. Se trataba, pues, de un hombre agradable, amistoso y trabajador que quería a su familia y daba a su comunidad. Sin embargo, todo cambió durante la primera mitad de 1996. En esa época, Sherry empezó a notar que Glass pasaba mucho más tiempo sentado frente a la computadora que compartiendo junto a ella y sus hijos. Él pasaba toda la noche en la computadora y era emocionalmente distante durante el día. Pero para Sherry, la gota que derramó el vaso fue cuando sus hijos se acercaron a preguntarle, ¿por qué papi ya no nos quiere? Preocupada por lo que hacía su esposo en la computadora, Sherry esperó un día de abril de 1996 a que él se fuera al trabajo. Entonces encendió la máquina e ingresó en su correo electrónico. Leyendo su bandeja de entrada, descubrió numerosos mensajes, cuyos contenidos describió ella como vulgares, violentos y perturbadores. Dichos mensajes estaban firmados por los seudónimos de Toyman y Slow Hand, que en español se traducen como Hombre Juguete y Mano Lenta, respectivamente. Efectivamente, Robert Glass daba rienda suelta en internet a un lado de su personalidad que nunca le mostró a nadie conocido, ni siquiera a su propia esposa. Preocupada por lo que leyó, una noche enfrentó a Glass cuando los dos estaban cenando. En cuanto ella le dijo que había leído los mensajes, pudo ver cómo se le empalidecía la cara a su esposo. Fue entonces que decidió separarse de él, llevándose a los niños. Así, en mayo de 1996, Glass se mudó a una casa rodante estacionada en un terreno en la zona rural de Lenoir, Carolina del Norte. En ausencia de su esposa, Glass le dedicaba aún más tiempo a las salas de chat en internet. En su perfil de América Online, decía amar la fotografía, la música y los trenes modelo. En el mismo listaba como cita personal la siguiente frase, moderación en todas las cosas, incluida la moderación. Y como moderado que era, no es de extrañar que Sherry se hubiera preocupado al leer los mensajes de Glass, pero alarmó hasta a otros miembros de la comunidad BDSM. Como consta en los archivos de Usenet, la administradora de un grupo lo vetó del mismo al ver su comportamiento. Lo reconocí como un bufón peligroso y me negué a hablar con él. Escribió. Él era un idiota, y no nos sirven los bufones que usan la dominación y la sumisión para encubrir el abuso. Consenso mortal Ella, despreocupada por su bienestar, anhelaba sufrir y morir a manos de otro. Él, interesado solo en su placer, deseaba infligir dolor fuera de los marcos morales de la comunidad del sadomasoquismo y sin tomar en cuenta ninguna otra consideración ética. Cuando Glass se encontró con uno de los anuncios de Sharon en los grupos de necrofilia, supo que ella era la indicada, que se sometería a su voluntad sin miramientos, Sharon, cuando recibió el mensaje de Glass, también sintió haber encontrado a alguien que no tendría escrúpulos en cumplir su deseo de muerte. Los dos empezaron su correspondencia por correo electrónico en agosto de 1996. Compartieron sus fantasías en extensos mensajes, que se acumularon hasta conformar una serie que, impresa, abarcaba unas 900 páginas de texto, escritas a lo largo de seis semanas. Detrás de este prolongado intercambio de escenarios imaginarios, el objetivo real, tanto de Sharon como de Glass, no era otro que la consumación de los mismos en la vida real, y en efecto, no tardaron en concertar planes para su fatídica reunión. La fecha pautada para su encuentro fue el 13 de octubre de 1996. Esa mañana, Sharon le dijo a su esposo, Víctor, que iba a ir al estado de Georgia a verse con unos conocidos. No obstante, antes de irse, le dejó una nota que decía que no regresaría, y en la que le pedía que no buscara a su asesino. En el mensaje escrito a mano también decía, Si mi cuerpo nunca es encontrado, no te preocupes. Sepas que estoy en paz. Sharon salió de su casa temprano en la mañana y condujo en su auto Honda Civic por 45 minutos hasta la estación Pennsylvania de Baltimore, donde abordó el de las 9.15. Después de un largo viaje, terminó llegando a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, a eso de las 8.45 de la noche. Fue en Charlotte donde Sharon se encontró con Glass unos 15 minutos después de su llegada. Los dos se subieron a la camioneta de Glass y él condujo a Charlotte por hora y media hasta Lenoir, a más de 100 kilómetros de la estación. Juntos, aislados y sin nadie que los molestara, no caben dudas de que Sharon y Glass no perdieron tiempo antes de dar inicio a sus actividades pautadas. Mientras tanto, en Baltimore, Víctor Lopatka descubría la nota que le había dejado a Sharon. Preocupado, revisó el correo electrónico de ella y vio los mensajes del tal Slow Hand. El 20 de octubre denunció la desaparición de Sharon y les mostró los mensajes a la policía. Los oficiales apenas podían creer que la misma Sharon le hubiera pedido al hombre que la torturara y le quitara la vida. Sin embargo, los mensajes no dejaban lugar a dudas de que ese era el caso. No tardaron en identificar a Robert Glass como el corresponsal de Sharon al solicitar la información de su correo y su nombre de usuario a su proveedor de internet. Así, gracias a esos correos electrónicos, la policía le siguió la pista al itinerario de viaje de Sharon tal como estaba descrito en los mismos y acto seguido inició la vigilancia de Glass el 22 de octubre. Los investigadores esperaban dar con alguna señal de vida proveniente de Sharon, pero Glass parecía llevar a cabo su rutina de manera solitaria, yendo y viniendo del trabajo siempre a la misma hora. Ante la necesidad de ahondar las pesquisas, la policía se procuró una orden de registro el día 25 de octubre. Mientras Glass estaba en el trabajo, los oficiales ingresaron en su pequeña vivienda y revisaron el lugar. Entre las cosas de Glass se toparon con objetos que sospechaban le pertenecían a Sharon Lopatka, entre ellas ropa. También hallaron implementos de drogas y de bondage, revistas de pornografía infantil, una pistola Magnum 357 y varios discos para la computadora Cybermax de Glass. Afuera de la vivienda hallaron juguetes destrozados de todo tipo y de más basura. Entonces un oficial se percató de un montón de tierra en el terreno aledaño a la caza rodante. Empezó a excavar. No había entrado ni 80 centímetros en la tierra cuando su pala dio contra algo duro. Se trataba de una rodilla humana. Siguió excavando. Se reveló un brazo, manos, piernas. Eventualmente se reveló todo un cuerpo humano desnudo. Sus muñecas y tobillos estaban atados con una soga. Presentaba raspones en sus senos y pecho. Alrededor de su cuello se estaba ceñida aún otra soga. El resultado de la autopsia arrojó que la causa de la muerte había sido estrangulación. La víctima, a su vez, fue identificada como Sharon Lopatka. Accidental o voluntario. Robert Glass fue detenido mientras seguía en el trabajo, acusado de homicidio en primer grado. La principal evidencia usada para su detención fue la recabada de su correspondencia electrónica con Sharon Lopatka. Además, se realizaron exhaustivas investigaciones de los archivos de su computadora doméstica y laboral. El reporte de la autopsia de Sharon, realizado por el doctor John Batts, el perito médico jefe de Carolina del Norte, indicaba que la víctima había muerto el 16 de octubre, es decir, tres días después de su desaparición. Además, según el propio experto, el estrangulamiento había sido accidental. Mientras estaba detenido bajo custodia policial, Glass fue sometido a interrogatorios referentes a la muerte de Sharon. Según Glass, él y Sharon pasaron varios días en su casa, viviendo sus violentas fantasías sexuales. Confesó haberle atado la soga al cuello a ella, pero dijo que ella misma se lo permitió voluntariamente. Sharon también le habría instruido a Glass que le apretara la soga cuando ella alcanzara el clímax. Él habría hecho esto, pero en el momento no se habría percatado de la fuerza con la que lo estaba haciendo. No sé cuánto alé de la soga, dijo Glass, nunca la quise matar, pero acabó muerta. Glass se mantuvo en espera de juicio durante poco más de tres años, mientras defensa y fiscalía hacían investigación para sus respectivos argumentos. Tan solo las labores de investigación de los datos almacenados en la computadora personal de Glass duraron más de un año. Lo que siempre estuvo claro fue la condena que buscaba la fiscalía, la pena de muerte. La defensa, por su parte, sostenía que la muerte de Sharon fue accidental y que los mensajes intercambiados entre Glass y ella no debían ser interpretados de manera literal. La discusión también se dio fuera del juzgado, y es que los particulares detalles del caso despertaron debate sobre si se puede juzgar a alguien que comete homicidio cuando la víctima consentía con morir en sus manos. Para algunos abogados, se trataba de un caso de suicidio asistido. El caso también fue motivo de discusiones sobre los méritos y los peligros de Usenet y tecnologías similares de comunicación por Internet. El caso fue, además, ampliamente conocido por ser el primero en ser resuelto gracias a información recabada en mensajes de correo electrónico. La familia de Sharon, desde sus padres hasta su esposo y sus suegros, se rehusaron a hablarle a los medios. A pesar de la larga espera, Glass nunca fue enjuiciado, puesto que el 27 de enero del año 2000, él mismo se declaró culpable de los cargos de homicidio por emoción violenta y explotación sexual. Por los mismos, fue condenado a un periodo de entre tres y casi cinco años de prisión en la institución correccional Avery Mitchell. Glass fue, además, condenado por otros 27 meses por explotación de menores en segundo grado, es decir, posesión de pornografía infantil. El comportamiento de Robert Glass en la cárcel fue descrito como la de un recluso modelo y le valió la reducción de su pena. De hecho, estaba a dos semanas de completar la condena por homicidio, cuando el 20 de febrero del 2002 murió en prisión a causa de un ataque cardíaco. A pesar del detallado registro al que tuvieron acceso las autoridades sobre los planes de Sharon Lopatka y Robert Glass, lo cierto es que nunca se sabrá con certeza lo que en verdad pasó el 13 de octubre de 1996, ni en los días que siguieron y que culminaron en la muerte de ella. Las declaraciones de Glass son cuestionables a la luz de sus e-mails, pero su muerte significa que no hay posibilidad de que se confirme o corrija su versión de los hechos. De todas formas, el homicidio de Sharon Lopatka es sin duda un hito en la historia de la criminología y de la Internet, que marcó la relevancia de la tecnología de telecomunicaciones que, apenas unos años después, llegaría a cambiar todos los aspectos de la vida moderna. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video, si crees que alguien que conoces le puede interesar. ¡Gracias!